Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Echeverri. Llevo la gestión comercial de cuentas estratégicas en Retarus y llevo en la empresa aproximadamente un mes. Llevo en Retarus la gestión comercial de cuentas estratégicas. Cuando digo cuentas estratégicas, básicamente es la gestión de nuestra base instalada en esos grandes clientes, el desarrollo y descubrimiento de nuevas oportunidades y ofrecer un servicio de primera calidad en la nube que proporcione respuestas a necesidades de negocio. La decisión de incorporarme a Retarus básicamente es por creer firmemente en su oferta tecnológica. Es una oferta tecnológica y un servicio basado en la nube, que es hacia donde va el mercado. Y también un factor fundamental es el equipo humano de Retarus que me ayudó a tomar la decisión por creer en este equipo donde he sido realmente bienvenido y con el que me siento muy cómodo.